La víspera del 19 de julio también dinamiza la economía creativa. Los emprendedores prevén vender más de medio millón de artículos entre camisetas, corras, pañoletas y averos. Estamos aquí en este lugarcito trabajando con las camisetas alusivas a la revolución, donde le ofrecemos este tipo de diseño, el más nuevo que sacamos, del 45-19, para que todo el pueblo nicaragüense venga a disfrutar de su camiseta y a celebrar en lo grande. Este es el 19 de julio. Las camisetas más económicas se ofertan en 150 córdobas por unidad, mientras que las gorras y sombreros varían de costo, según el gusto del cliente. Bueno, las ventas están excelentes, hemos avanzado bastante, gracias a Dios. Y bueno, aquí con los precios, siempre los mismos precios de todos los años, no hemos alterado los precios. Hay gorras de 150, hay gorras de 200, de todo tipo, según la calidad, porque tenemos serigrafiada, bordada, tenemos de todo tipo de gorra. Según la calidad que usted pida, pues así se le hace la rebaja. ¿Y el precio de la camiseta? Igual, de 150, de 200, 300, dependiendo también la calidad. De cara al 19 de julio, los emprendedores atienden encargos especiales, un hecho que genera empleos temporales en las astrerías. Pablo López, TV Noticias.